Estas son las margaritas más chicas. Puedes hacer tus playbooks. Una ya está con el almo. La otra apenas empieza a trabajar. Estas son las carpas. Este es el chão. Este es el chão. Esta carpa es una 20 por 40. Este es el chão. Este es el chão. Este es el chão. Este es el chão. Este es el chão.